¿Qué es la gestión de la ley 33? Personalmente en el fallecimiento de mi madre. Entonces hemos trabajado, se ha derivado eso al diputado Molina. El diputado Molina ha presentado esa ley, esa nueva ley. Se ha presentado con la ministra Nila. Yo creo que este año se tiene que conseguir esa ley que se modifica. Evidentemente, estamos ahora en ese tratamiento. Vamos a ver siempre en el tema, juntamente con la bancada. Vamos a evaluar este tema porque hemos invitado a una reunión de bancada el año pasado a la doctora Nila. Hemos presentado un proyecto, un proyecto antiproyecto y la doctora Nila tenía que revisarlo. Ya nos ha entregado y nuevamente vamos a invitar al nuevo ministro para empezar a trabajar esta nueva ley. Vamos a convocar a nuestro ministro mediante la bancada de La Paz. Posiblemente ahora con los temas de modificaciones de las comisiones, comités, haya digamos movimientos. Muchos se van a ir a comités, tal vez mi persona esté en el comité de salud y deportes para el trabajo en coordinación con el ministro. Y en la primera semana que se sucede se le va a dar una invitación a nuestro ministro para avanzar este tema.